Estoy temblando La juez de hierro Hola amigos, ¿qué tal? Soy Dani Dani De regreso al canal Me alejé mucho del canal Porque la verdad estaba en una situación En la que no tenía ánimos de grabar Y pues no iba a salir nada bueno Pero esta vez sí quise retomar el canal Y grabarles porque Vamos a presentar La noche mágica Con canciones de Disney Y bueno, quería mostrarles este día Que conozcan a los talentos campechanos Porque este festival Es una muestra de los cantantes Del talento que hay en Campeche Y pues no sé, el canal Si continúa Algún rumbo tendrá que tomar Y pues ahí vamos a ver Qué será Pero hoy estamos en Mayavisión, una televisión de Campeche Muy reconocida Y venimos a regalar boletitos Y a presentarnos Con un pedacito Lo que vamos a hacer mañana en el teatro Hombres de acción Vamos a cantar Y a presentarnos Y a presentarnos Y a presentarnos de acción será hoy siempre en el equilibrio y en el ser y en el ser son patéticos escuarios la canción de que no son hombres sueltes de acción será hoy ya hoy es sábado 19 de mayo ayer llegamos como a la 1 más o menos de la mañana bueno más bien a la 1 de la mañana me acosté a dormir y pues nada ahora nos levantamos súper temprano para poder, es uno y de hecho hoy está Hugo creo que no me puse a soñar no sabes casi que es eso ya sé buen día y bueno y pues ya nos vamos al teatro ya en que llegó la escenografía y pues nada después de a las 11 tengo otro ensayo así que no sé qué voy a hacer porque aquí tengo que estar a las 4 pues ya les voy a mostrar aspectos del ensayo vamos amigos ya estamos en los camerinos desayunando todo lo que da ya 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 no sos el único el mismo mi club te pago es como quieras ver y la pantalla el productor otra productor la música la música la pantalla la música la música Ahorita no se va a poner porque ya no está el muchacho que la va a hacer. ¡Qué tengo aquí! ¡Qué bárbaros! ¿Ah? ¿Ya conmigo? No, es video. Sí. ¡Ay no! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Esto a las doñas! ¡Jajaja! ¡La primera cosa de Eric! ¡No se vio mi abuela! ¡No! ¡Casi no se vio la cara de mi abuela! ¡Jajaja! 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 ¡Hola amigos! Vamos. Estamos subiendo. Donde es audio y video. Para que conozcan un poco el teatro. Les voy a dar un pequeño tour. Ahorita que ya se fueron todos. Espero que puedan chicar más o menos. Y ya terminamos de ensayar. Vamos a ver. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, de hecho. Aquí ellos nos dan magia ahí en el escenario. Sí. ¿Y esto sí sirve? ¿Sí? ¿Sí? Sí, de seguirlo ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Por Dios, por Dios, por Dios! Noche es así y en vivo a colar un jardín y en los calles sé para no creer al desierto con él Hola amigos, estamos en otro día estoy temblando acabo de salir de ballet miren esto, es todo todo lleno de sudor ahorita vamos a ir a una reunión por lo de la noche mágica para ir despidiendo este videíto de noche mágica así que miren, miren esto Ey Rolando un chingo de sudor jajaja, que onda jajaja, esta semana si jajaja me apagaba la luz mi papel sanitario oigan, jajaja pues nada, ya ahora si ya llegamos aquí para el festejo de noche mágica y con ustedes, por si lo extrañaban en el canal jajaja 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 oye Diego, si tienes fans en el video de recomendación te siguen te pusieron ay tu carita Diego Diego soy tu fan habla cuéntanos jajaja cuidado jajaja, te cae jajaja jajaja vaya vaya, vinimos de fiesta y se nos queda el coche ahí lo que pasa cuando tiene que pasar algún día tenías que ser mecánico hacerle mecánico con tu propio coche debe estar barrigo por eso ya no se puede todos, no hay que ver no, la llave, la llave no esta barriga si, es que la llave esta extra porque no le preguntamos a Luis tal vez el tenga o ellos traigan otro ay, pues vamos aunque Luis no ha llegado pero ahorita que llegue ¿alguien ha llegado entonces? no ay esto me les alumbra eso no lo pusieron bien o asi esta? asi esta es que tienes que mañana le tendrán un camión que bueno que vendimos los días de este como? que bueno que vendimos los días de este lo hemos vendido mas caro no, 150 es que esto es que no se estoy muy herida cuéntamelo ya no lo se no se la cosa que estamos en el teatro cuando el acabado no teniamos quien la tan movida cuando me dice Eduardo me dice no te preocupes es un macho saltando asi yo soy un macho yo estamos arriba trepados con los telones yo soy un macho estupido yo no iba a ser como un **** jia 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 jies jie 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 Buenos días, bueno, buenos días para mí Ustedes no sé en qué horario lo estén viendo Este videíto que ya llegó a su fin Y fue todo un videíto, un vlog Que tuve una semana de presentaciones De Noche Mágica, de Disney Y todas estas canciones clásicos Que nos encantan, al menos a mí Me encantan las canciones de Disney Y las llevé, fue un día igual un poco trágico Porque el coche de Diego se le ponchó la llanta No teníamos qué hacer, cómo regresar Porque le acaban de componer las dos llantas Pero se solucionó, así que Pues esto es todo por el video, amigos Me despido, para no dejar el video así nada más Con tres puntos suspensivos Sino que ya finalizarlo Y ahora sí, nos vemos en la próxima Ah, y los Dani Dani Recomiendan Por cierto, los voy a estar subiendo en mi Facebook De Dani Dani YouTube Por si quieren checarlos Ahí van a estar esos videos de Dani Dani Recomienda una de Netflix O una del cine Una obra de teatro, etcétera, etcétera Al igual que las entrevistas Ahí van a estar Este canal se va a dedicar más como a vlogs Y posiblemente a tomar otros temas Que ustedes quieren que yo les platique Y pues nada, hasta luego Bye